En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos hoy a las preguntas básicas desde una perspectiva bíblica. Llamamos preguntas básicas, por ejemplo, ¿qué significa celebrar? En la primera clase, presentábamos la experiencia muy interesante del Cardenal Gerhard Müller sobre cómo él ve la evolución que tuvo la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II, posterior al Concilio Vaticano II. Es un tema, digamos, importante para evitar polémicas estériles. Luego, si Dios permite, vamos a tener alguna sesión específicamente sobre el tema del movimiento litúrgico. Pero por hoy tenemos que acercarnos a cuestiones bastante más básicas. Vamos a irnos a las preguntas como, ¿qué significa celebrar? Y nos vamos a apoyar en la Sagrada Escritura. Entonces, miremos cómo se desarrollará el tema. Vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué es celebrar? ¿Cuál es el fruto fundamental de la celebración? ¿Qué podemos decir de una vida sin liturgia? ¿Qué novedades aporta el Nuevo Testamento? Porque al responder a la pregunta, ¿qué es celebrar? Vamos a ir al Antiguo Testamento en primer lugar. Vamos a ir a celebrar, sobre todo a una cita bíblica que les pido que la tomen en cuenta. El capítulo número 23 del libro Levítico. Y finalmente, miraremos qué diferencia hay entre la liturgia bíblica y las liturgias religiosas o civiles incluso del paganismo. Entonces empezamos por la pregunta, ¿qué es celebrar? Resulta muy natural para el ser humano hacer celebraciones. Resulta muy natural, por ejemplo, festejar un triunfo, alegrarse por el nacimiento o por el cumpleaños de una persona. Resulta muy natural celebrar las bodas. Es algo que está profundamente conectado con la naturaleza humana. Usualmente la celebración es una pausa dentro del ritmo natural de las cosas. Una pausa en la cual se expresa la alegría contenida, la gratitud contenida, la esperanza contenida. Podemos decir que el ser humano tiene dentro de sí como distintos torrentes, distintas corrientes. Y esas corrientes en cierto momento se consolidan, se fortalecen o también se puede decir erupcionan. Pensemos, por ejemplo, en una pareja, una pareja de novios, llevan un tiempo de noviazgo, se aman, su amor es algo que está ahí, como un torrente. Pero de repente dicen, oye, llevamos un año, hoy estamos cumpliendo un año de noviazgo. Y entonces esa celebración, la celebración del año, toma la alegría, la gratitud, el amor que se tienen y de alguna manera lo exalta, lo hace visible. No lo inventa. Atención a este detalle. Una liturgia no es una invención. Yo creo que ese dato también es importante. Si yo les dijera, por ejemplo, en este momento, bueno, celebremos. ¿Qué es lo primero que usted preguntaría? Bueno, ¿qué hay hoy? O sea, ¿por qué? Toda celebración tiene un porqué. La celebración no inventa. La celebración, como dato antropológico, no inventa, sino que toma una realidad que ya existe y la hace visible, de algún modo erupciona, de algún modo podríamos decir que aparece con una nueva claridad esa realidad que está ahí. Eso es lo propio del celebrar. Otra característica que es interesante del celebrar es que, en general, la celebración es un acontecimiento comunitario. Ya vamos a llegar al texto clásico del Antiguo Testamento y luego miraremos otro texto clásico del Nuevo Testamento. Pero primero estamos como en esta aproximación antropológica. Celebrar siempre implica a otras personas. La imagen típica de la celebración es el brindis. ¿El brindis qué es? El brindis es el acto ritual por el cual yo expreso mi alegría junto con otra persona. Y el hecho de que se consuma algo, por ejemplo, un sorbo de vino, por decir, el hecho de que se consuma algo también es interesante porque está indicando que es algo interior. Si tú tomas del mismo vino que yo tomo, de algún modo tu alegría es mi alegría. En algunas ocasiones donde hay personas que por distintas razones no beben, no beben licor, entonces se presenta el cuadro de aquellos que el uno tiene el vino y el otro toma, por ejemplo, agua. Y hay algo que queda como cojo, porque la idea de la celebración es que estamos en la misma alegría, que el sabor y la sensación que hay en mí es el sabor y la sensación que tú tienes. Entonces, ahí vemos unos datos muy interesantes de lo que significa celebrar. Esto está tan profundamente arraigado en el ser humano que prácticamente no conocemos una cultura que no tenga alguna forma de celebración, porque llegó la cosecha. Ya dije, por el nacimiento de una criatura, por unas bodas, por la coronación de un rey, o por el aniversario de la coronación, por la culminación de un edificio. Es algo tan profundamente arraigado que incluso surge en los ambientes más inesperados. Los constructores, por ejemplo, una cosa que hacen es celebrar lo que ellos llaman cierre de techo. Cuando se está haciendo, sobre todo un edificio, una construcción relativamente grande, pues se están agregando pisos, etcétera. Pero hay un momento, un momento especial, que es el cierre de techo. ¿Y qué es el cierre de techo? Bueno, pues como el nombre lo indica, es el momento en el que ya se alcanzó la altura que se quiere en esa construcción. Y podemos decir que de ahí en adelante lo que hay que hacer es mejorar lo que ya existe. Pero marca un hito. La liturgia le pone una señal en el tiempo. La liturgia diferencia el tiempo. Sobre esto vamos a insistir después. ¿Cómo la liturgia marca el tiempo? Así como uno tiene que marcar el espacio, de alguna manera. Se dice que los seres humanos somos seres territoriales. Entonces hay que marcar... Usted marca el espacio. De algún modo usted necesita saber qué es lo suyo. No necesariamente que usted no vaya a compartir. Pero usted necesita asegurar algo que usted diga, esto es lo mío, este es mi espacio. Y lo mismo las tribus, los clanes, las naciones, aseguran un determinado espacio. Ese mismo impulso o un impulso parecido al que nos lleva a asegurar un espacio, es el que también nos lleva a asegurar un tiempo. Marcar el tiempo. Bueno, veamos entonces el texto clásico, texto clásico del Antiguo Testamento. Lo tenemos en pantalla en este momento. Estamos hablando del capítulo número 23 del Libro Levítico. El título que le ponen aquí es, Calendario de Fiestas Solemnes. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Entonces, ¿cuáles son las fiestas? Las grandes fiestas. Vamos a mirarlas. Primero está la celebración del sábado. Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Fíjate cómo empieza a repetirse esta palabra, ¿no? Fiesta solemne. Esto empieza a repetirse. Es un día de fiesta solemne en mi honor. Bueno, entonces ya tenemos el sábado. Trabajas seis días, descansas uno. Trabajas seis días, descansas uno. Ese es como el ritmo que va entrando. Atención a la palabra ritmo, que es fundamental dentro de la liturgia. Podemos decir que la liturgia hace visible el tiempo a través del ritmo. Es una expresión que me parece que nos ilustra. La liturgia hace visible el tiempo a través del ritmo. Entonces, primera celebración, el sábado. Después viene la Pascua. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido. Las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. Fíjate la expresión que aparece aquí. Fechas señaladas. Es decir, que no es en cualquier momento. Eso no es que yo diga, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos como, no sé, como desubicados, como aburridos. ¡Hagamos una Pascua! No, así no funciona. Entonces, tiene una fecha señalada. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. Teniendo en cuenta que los meses dentro de la cultura hebrea eran meses lunares, básicamente. Entonces, cuando se habla de esta fecha precisa, quiere decir que vamos a tener una relación entre el cosmos y la liturgia. Podemos decir que a través de la liturgia nos conectamos con los ritmos propios de la naturaleza, con los ritmos propios del cosmos. De hecho, la semana está conectada con el cosmos. El tiempo de revolución de la luna alrededor de la Tierra es muy aproximadamente de 28 días. Y durante esos 28 días, la luna presenta básicamente cuatro fases. Tenemos la luna llena, después tenemos lo que llamamos cuarto menguante, cuando va disminuyendo. Después tenemos luna nueva, entonces, que es como no tener luna, no se ve. Y luego tenemos el cuarto creciente. De manera que la semana, y por consiguiente el sábado, está derivado del ritmo de la naturaleza, del ritmo del cosmos. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes en levadura en honor al Señor. Durante siete días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante siete días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Hagamos la cuenta de estos días. A ver a dónde nos lleva esto. Y cómo se relaciona la Pascua, la Pascua judía, con el ritmo de la naturaleza. Dice, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero. Entonces, el mes empezaba con la luna llena. A ver, los meses, perdón. Los meses empezaban con luna llena. Eso quiere decir que en el día 14 del mes primero, ¿en qué fase de la luna nos encontramos? Pues, tenemos siete días de luna llena. Luego tenemos siete días de cuarto menguante. De modo que el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo, no hay luna. O sea, que se empieza en una noche de radical oscuridad. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ellos empiezan en la oscuridad. Empiezan en la luna nueva. Claro, porque si estamos en la mitad del mes, y ellos contaban el mes a partir del plenilunio, o sea, de la luna llena. Si estamos en el 15 del mes, ¿qué quiere decir? Pues, que estamos en oscuridad. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura. Durante siete días comerán pan sin levadura. Ahora, esos siete días, ¿a qué corresponden? Esos siete días claramente corresponden a la luna nueva. O sea, no hay luna. Fíjate, el pan sin levadura, pues es un pan, es un pan que no sabe a pan. Es un pan sin cuerpo. Es un pan como el que comieron los israelitas en el desierto. Es un pan, es un pan desabrido. Sostiene, en el sentido de que no deja morir. Pero es un pan desabrido. Y ese pan sin sabor, corresponde a una noche sin luna. ¿Sí ves la unión, no? Entre una cosa y otra. Durante siete días comerán pan sin levadura. El primer día de esos siete, celebrarán una fiesta solemne en su honor. No harán ningún trabajo. Durante siete días, presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Entonces ya te das cuenta que otra vez aparecen los siete días. Siete días del pan sin levadura. Después siete días de las ofrendas por fuego. Cuando ellos están presentando las ofrendas por fuego, ¿qué está pasando en el cielo? Estamos en cuarto creciente. Y el séptimo día, este séptimo día que aparece aquí, se han completado en total 28 días. Es decir, que cuando llega el último día de las ofrendas por fuego, ese último día, que es el gran día de la Pascua, ese último día, brilla de nuevo con toda su fuerza la luna llena. O sea que la celebración de la Pascua va integrando el ritmo del cosmos en el pueblo de Dios. Todo empieza en la oscuridad de la luna nueva y el pan sin levadura. Una semana después, ofrendas por fuego y cuarto creciente. Y cuando ya llega la luna con toda su fuerza, entonces, ahí, ya viene la gran celebración de la Pascua. Es interesante hacer este tipo de análisis para ver cómo, cómo se van sintonizando distintas cosas. Cómo se va llegando a distintas, a distintas, a distintas conexiones, distintos ritmos. Otra fiesta, la fiesta de las primicias. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la miez, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que concechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mesera a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán, y ahí sigue diciendo lo que van a presentar, en el versículo 14. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes dondequiera que habiten. ¿Qué tipo de ritmo aparece aquí? Pues aquí aparece el ritmo propio de la agricultura, el ritmo de las cosechas. Cada año en una ubicación como la que tiene la tierra de Israel pues las cosechas son básicamente anuales y hay una gran cosecha al año. Esa gran cosecha esa gran cosecha pues es la que hay que celebrar y se celebra presentando las primicias. ¿Qué podemos destacar aquí? Observemos el gesto de mecer la gavilla es un gesto es lo que podríamos llamar una alegría una alegría ritual tal vez el nombre es el nombre que le podríamos dar a esto. Es la más antigua señal que tenemos en la Biblia de lo que es una alegría ritual. A ver ¿qué es una alegría ritual? O en general ¿qué significa lo ritual? Ritual se llama a aquel gesto o palabra tomado de la vida cotidiana pero establecido según una forma estándar. Por ejemplo en la mesa nosotros decimos daos fraternalmente la paz o dense un signo de paz ese signo de paz que en tiempos de pandemia normalmente es algo así como una pequeña inclinación o algo parecido en otras circunstancias a veces es dar la mano en algunas asambleas es un abrazo pero observa una cosa si hablemos de condiciones normales no de pandemia hablemos de condiciones normales si si yo estoy en una celebración con otra persona seguramente ya nos saludamos y me dicen dense el signo de paz y yo le doy la mano a una persona que yo ya conozco y que yo ya saludé entonces lo ritual toma un aspecto de la vida cotidiana y lo formaliza de tal manera que yo estoy repitiendo lo que hago todos los días pero esta vez lo repito para llenarlo de un significado nuevo eso es lo ritual entonces es lo mismo que sucede con esta gavilla que se mece ritualmente ese acto de mecer es un gesto típico de alegría la gente que lleva una bandera por ejemplo en una manifestación la mece seguramente esto tiene su origen en el mismo cuerpo humano la persona que está feliz sacude sus brazos entonces aquí aparece la primera señal de un gesto ritual el gesto ritual esta es una alegría ritual lo que tú harías de un modo cotidiano lo tomas lo estandarizas lo formalizas y lo expresas en una determinada liturgia es interesante en ese sentido el gesto de mecer la gavilla luego hay otro elemento que cabe destacar aquí dice el versículo 14 no comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios o sea no es que la gente empiece a comerse la cosecha y después de comerse la cosecha después de que ya llevan varios días comiendo cosecha entonces hay verdad que toca darle gracias a Dios no que el primero sea Dios antes del uso la celebración el pan pues se hace a base del trigo ¿no? podemos decir que el pan que se consume o el grano tostado es el uso del trigo y lo que está diciendo este texto es antes de usar el trigo celebren el trigo celebren la cosecha antes de usar la cosecha celebren la cosecha por último quiero destacar en esta fiesta lo que se dice en el versículo 12 sacrificarán ustedes un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor pregunta ¿por qué tiene que ser un cordero de un año? fíjate que como esta es una celebración anual porque la cosecha es anual entonces el cordero anual es un cordero que ha acompañado el crecimiento de esa cosecha si se tomara un cordero de hace tres años por ejemplo ese cordero de tres años no fue el cordero que acompañó la cosecha es decir el proceso de la siembra hasta la cosecha para ser más precisos entonces el cordero de un año es el cordero que acompañó el camino de esa cosecha y por consiguiente ese cordero tiene que ofrecerse cada año porque cada año Dios fue bueno cada año Dios otorgó cosecha si Dios otorgó cosecha este año este año se le da gracias Dios otorgó cosecha otro año otro año se le da gracias de manera que el ritmo de la providencia de Dios que cada año da se viene a corresponder con el ritmo de la gratitud y de la ofrenda que cada año se presenta entonces fíjate como la liturgia está marcada por esa palabra que otra vez nos aparece el ritmo el ritmo de la providencia el ritmo del cosmos el ritmo de la luna el ritmo del día y de la noche en la liturgia todo está marcado por la palabra ritmo y hay otro dato para entender aquí dice que el cordero tiene que ser un cordero sin defecto ¿por qué? porque tú no te estás deshaciendo de un animal que no te sirve para otra cosa este es un animal enfermo no sirve ni para criar ni para comer démoselo a Dios no, tú no te estás deshaciendo de algo que te estorba tú estás entregando algo que amas algo que te serviría y aquí viene el concepto de sacrificio mira que lo mismo aparece con respecto a los vegetales dice presentarán cuatro kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal ofrenda por fuego ¿qué quiere decir eso? que tocaba quemar unos kilos de la cosecha y también el cordero es ofrecido como holocausto al Señor ¿qué indica eso? pues está indicando que eso yo lo pierdo el sacrificio implica perder algo entregar realmente algo tener un corderito sin defecto que podría ser apetitoso si se tratara de comerlo o útil si se tratara de criar con él tomar ese corderito y perderlo entonces la liturgia tiene también una dimensión sacrificial yo entrego algo esta dimensión sacrificial se ve igualmente muy clara todavía más clara en la celebración misma de la Pascua bueno entonces ¿cuántas celebraciones llevamos hasta este momento? ¿cuántas fiestas? mire tenemos la celebración del sábado la fiesta de la Pascua la fiesta de las primicias ahora viene la fiesta de las semanas a partir del día siguiente a partir del día siguiente al sábado es decir a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mesida contarán siete semanas completas en otras palabras contarán cincuenta días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo esta es la fiesta de las semanas que es el origen remoto de la famosa fiesta de Pentecostés este es el origen remoto ahí están los cincuenta días desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mesida de las primicias dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina cocidos con levadura junto con el pan deberán presentar siete corderos de un año sin defecto un novillo y dos carneros es una ofrenda grande es una ofrenda grande mira todo lo que había que dar serán junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación un holocausto al Señor una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de comunión el sacerdote mecerá los dos corderos te das cuenta mecer los dos corderos junto con el pan de las primicias son una ofrenda mecida ante el Señor una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor y en ese día no harán ningún trabajo ojo con este dato que ha aparecido varias veces la necesidad de distinguir claramente lo que es el tiempo de trabajo y lo que es el tiempo de fiesta el tiempo de fiesta no es tiempo para trabajo ni lo contrario este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes entonces esto también ha aparecido es decir que el ritmo este ritmo del que venimos hablando es un ritmo que va a permanecer en el pueblo es una forma de vida la liturgia es una forma de vida no es algo que se realiza una sola vez es algo que quiere impactar la vida bueno es un poco extraño esta fiesta esta fiesta de las semanas es algo un poco extraño ¿no? porque nosotros decimos bueno pero pero que es exactamente lo que se está celebrando aquí ¿por qué las siete semanas? hay distintas interpretaciones ustedes pueden verlo en comentarios bíblicos esta fiesta de las semanas luego se conectó con la fiesta de las tiendas y al parecer ustedes saben que el número siete en la biblia indica lo que es perfecto lo que está acabado ¿por qué? pues porque la semana tiene siete días y vuelve y empieza y la semana tiene siete días por lo que dijimos del ritmo de la luna entonces el número siete indica perfección cuando se habla de siete semanas es como el tiempo que ya se cumplió es el tiempo completo al parecer esta fiesta de las semanas que tuvo una evolución bastante considerable luego se fue conectando con otra serie de ideas por ejemplo se conectó con la celebración de la ley el don de la ley a la altura del nuevo testamento la fiesta de pentecostés ya no tenía tanto este carácter fíjate que aquí es muy de agricultura y de ganadería no ya no es tanto eso sino que ya es la celebración de la ley y otro aspecto de la fiesta de las semanas es que eso de que se hayan cumplido siete semanas o sea siete periodos de siete días está celebrando la travesía por el desierto el tiempo que ya se cumplió en el desierto de un modo muy simbólico porque sabemos que fueron cuarenta días cuarenta días no cincuenta pero siete de siete siete de siete más uno lo que está indicando es algo parecido a eso eso en cuanto a la fiesta de las semanas luego tenemos otras celebraciones la fiesta de las trompetas que claramente pues está haciendo alusión al momento en el que ellos llegaron a la tierra prometida la primera gran ciudad que conquistaron según cuenta el libro de Josué fue la ciudad de Jericó al sonido de las trompetas luego el día del perdón el día del perdón la fiesta de las enramadas en fin hay varias hay varias celebraciones yo creo que por ahora vamos a dejar esto básico tenemos las ideas fundamentales vamos a mirar vamos a mirar los elementos comunes dentro de esta dentro de estas fiestas les invito para los que tengan más tiempo y más interés les invito a que ustedes profundicen es un tema apasionante cómo fueron evolucionando estas fiestas cómo se fueron mezclando unas con otras por ejemplo la fiesta de las enramadas y la fiesta de las semanas ese tipo de cosas son muy interesantes pero por el momento podemos dejar ahí entonces respondamos a nuestra pregunta ¿qué es celebrar? a ver ¿qué es celebrar? podemos distinguir los siguientes elementos básicos hay cuatro verbos que yo creo que podemos sacarlos de Levítico 23 y de otros textos también como Éxodo 14 Éxodo 15 Deuteronomio 32 hay varios textos que se pueden tomar como alusión ¿qué es celebrar? cuatro verbos recordar reunirse descansar y trascender cuatro verbos recordar reunirse descansar y trascender recordar toda fiesta tiene una motivación no celebramos porque sí hay una motivación porque pudimos atravesar el desierto porque estuvimos en tiendas y ahora tenemos casas porque el Señor nos ha dado cosecha porque fuimos liberados de Egipto porque pudimos conquistar a Jericó siempre hay un recuerdo el nombre técnico que tiene en liturgia ese recordar es lo que se llama anámnesis la anámnesis en toda liturgia hay una anámnesis en la santa misa por ejemplo la anámnesis está integrada dentro de la plegaria eucarística porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió ¿qué es eso? es recordar recordar se da otro tipo de recuerdo también en la mayoría de los prefacios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque por medio de tu Hijo has otorgado nueva libertad a tu pueblo que libre del pecado puede ahora dirigirse a ti y cantarte sus alabanzas ¿ahí que estamos haciendo? estamos recordando y lo que nosotros recordamos como cristianos pues es básicamente la gran obra que ha hecho Cristo por nosotros toda liturgia tiene un recuerdo fíjate que esto es muy antropológico en una celebración típica siempre hay un momento a veces más discreto a veces más visible en el que se hace este recuerdo por ejemplo el caso típico es lo que hemos dicho del brindis el brindis ¿no? entonces bueno vamos a reunirnos vamos a comer perfecto pero un momentico pare, pare, pare a ver allá señor por favor doctor haga usted el brindis considero que es un honor estar en este lugar y estar con ustedes mis amigos porque después de una campaña difícil hemos logrado tal ¿qué está haciendo esa persona? está recordando ¿para qué sirve el recordar? el recordar sirve para consolidar identidad y es algo que va a aparecer continuamente a la fiesta de cumpleaños no se invita a cualquiera no ¿quiénes queremos que estén en una fiesta de cumpleaños? pues aquellos que realmente significan algo para nosotros entonces por eso la liturgia consolida una identidad porque es un grupo que al celebrar se afianza en lo que es como grupo vamos a celebrar 470 años de la fundación del convento de Santo Domingo vamos a celebrar entonces al reunirnos por los 470 años sabemos que estamos ahí los que somos herederos de todo un camino que se ha venido haciendo durante siglos consolida identidad toda celebración implica reunirse como ya lo decíamos antes y en ese reunirse también se da un aprender ¿por qué? porque todos nosotros somos pasajeros entonces por ejemplo llega un religioso al convento de Santo Domingo perdón esos ejemplos tan autobiográficos llega un religioso al convento de Santo Domingo bueno muy bien bienvenido pero es un jovencito jovencito tiene 20 años 21 años y llega una celebración una hermosa celebración de los 470 años del convento vaya 470 años del convento ¿qué pasa ahí? ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué significa eso? pues eso significa que este muchacho recién llegado pues en algún momento piensa oiga 470 años del convento esto es serio varios de los aquí presentes hoy en este convento nuestro recuerdan las celebraciones con motivo de los 800 años de la fundación 800 años de la fundación de la orden de la aprobación de la orden dominicana entonces yo aprendo yo no solamente celebro sino que también aprendo es decir me integro dentro de una historia esa sería una manera muy bonita de decir esto me integro me uno me injerto en una historia soy parte de algo más grande entonces de hecho eso vale la pena escribirlo aquí no se nos vaya a olvidar es injertarse en una historia también está el descansar celebrar implica descansar fíjate las veces que decía no trabajen no trabajen entonces hay que descansar hay que alegrarse el descanso es fundamental para darse cuenta que la vida es más que trabajar para comer y comer para tener fuerzas para trabajar la vida es más que eso por eso celebrar también es trascender trascender la vida la vida es más que esto una celebración mira hacia el pasado porque hay algo que se recuerda pero una celebración mira también hacia el futuro hay algo que se espera los judíos muchas veces terminan sus celebraciones incluso celebraciones familiares diciendo y el año entrante en Jerusalén el año entrante en Jerusalén ¿qué indica eso? indica que ya pudimos reunirnos pero hombre siempre faltó alguno ya estamos alegres pero también hay motivos de duelo y de preocupación entonces lo que ya experimentamos se convierte como en un aperitivo de lo que desearíamos experimentar de lo que quisiéramos experimentar por eso la celebración anticipa y la celebración nos lleva a esperar por supuesto donde más notamos esto nosotros los cristianos católicos es en la santa misa y está perfectamente condensado en la respuesta después de la consagración este es el sacramento de nuestra fe dice quien preside y todos respondemos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús anunciamos tu muerte es el pasado proclamamos tu resurrección él vive ese es el presente ven señor jesús eso es lo que esperamos lo mismo se se halla en el saludo clásico de santo tomás a la eucaristía o sagrado banquete en el que se recibe al mismo cristo pero es interesante como se hace memorial de su pasión se recibe al mismo cristo y se nos da una prenda de la futura gloria pasado presente y futuro y así llegamos a la siguiente pregunta cuál es el fruto fundamental de la celebración le da un ritmo al tiempo le da un ritmo a la vida misma de hecho la vida humana es ritmo nosotros puede decirse que somos palpitaciones del tiempo en cada ser humano el tiempo palpita buscando la eternidad mire usted cuántos ritmos tiene el cuerpo humano así dicho de manera breve y de un modo muy informal los más evidentes son el palpitar del corazón que usted lo puede sentir que siente su corazón que palpita su corazón palpita más o menos unas 10 mil veces cada día eso es impresionante son números altos teniendo en cuenta que tres años son un poco más de mil días pues quiere decir que en tres años su corazón ha palpitado pues unos 10 millones de veces y en 30 años unos 100 millones de veces y en unos 80 90 años el corazón suyo así lo permita Dios pues va a palpitar unas 250 300 400 millones de veces entonces está el ritmo del corazón está el ritmo de la respiración está el ritmo del parpadear de nuestros ojos está el ritmo del reemplazo celular más o menos cada 7 años el ser humano ha reemplazado prácticamente todas las células de su cuerpo hay un ritmo de reemplazo celular en la mujer hay ritmos adicionales sobre todo el ritmo propio de la reproducción su periodo menstrual entonces el ser humano es ritmo y de alguna manera la liturgia lo que hace es acompasar armonizar los ritmos del ser humano armonizarlos con los ritmos de la historia con los ritmos de la sociedad con los ritmos del cosmos es impresionante por ejemplo en la pascua cristiana es impresionante como se unen una cantidad de ritmos en la actual celebración de la pascua nosotros seguimos la costumbre judía del plenilunio por eso usted notará que la vigilia pascual siempre sucede con luna completamente completamente llena entonces ahí nos nos unimos al ritmo del cosmos nos unimos al ritmo de la historia ¿por qué? porque el gran día de los bautismos es la vigilia pascual en las antiguas comunidades cristianas cuando llegaba la pascua todos estaban celebrando su cumpleaños de cristianos todos celebraban un año más de soy cristiano alguien podía celebrar tres años de ser cristiano otro celebraba veinte o cuarenta años de ser cristiano entonces es el ritmo del cosmos es el ritmo de la historia es algo absolutamente bello y por consiguiente ¿qué podemos decir de una vida sin liturgia? una vida sin liturgia es una vida que pierde estos elementos que aquí hemos mencionado estos elementos se pierden y entonces ¿en qué queda? se convierte en una rueda en una rueda de producir consumir y entretenerse una vida sin liturgia es una vida que gira como una noria sin dirección ni provecho una vida sin liturgia es una vida tediosa pero es muy difícil encontrar una vida sin liturgia las personas que no tienen religión que no tienen fe o no la practican tienen sus propias liturgias sus cumpleaños o los aniversarios o las fiestas patrias una de las culturas que menos liturgia ha tenido sobre todo en la antigüedad es China no tenían ellos el ritmo semanal es una vida un poco rara para nosotros es una vida un poco rara en países donde hay una gran presencia de chinos como por ejemplo en España la gente habla de la tienda de la esquina lo que nosotros llamaríamos la tienda de la esquina dicen hay que ir donde el chino chino pues chino de la china no como chino como lo utilizamos a veces en Colombia hay que ir donde el chino porque el chino siempre está abierto para el chino no existe ni el sábado ni el domingo ni nada el chino es el que mantiene su negocio todo el tiempo ellos no tienen ese ancestro cultural que apunta a un ritmo tan claro como lo tenemos nosotros entonces una vida sin liturgia tiende a volverse eso producir consumir y entretenerse hablemos de las novedades que aporta el nuevo testamento cuando hemos hablado de ritmo pues uno dice bueno el ritmo a ver el ritmo implica repetición pero en el nuevo testamento la repetición se rompe voy a hacer la comparación más infantil haz de cuenta como cuando un objeto está dando vueltas tú lo tienes con una cuerda y estás dando vueltas cada vez más rápido y más rápido y en un momento dado por lo que se llama popularmente la fuerza centrífuga la cuerda se estalla y el objeto que tenías la piedra o lo que tenías para darle vueltas sale disparado es la comparación más infantil pero es una comparación útil para acercarnos a lo que trae el nuevo testamento el nuevo testamento trae a la vez la la recurrencia del ritmo la recurrencia del ritmo y la aparición de lo único lo irreversible lo definitivo lo absoluto llega lo absoluto aquí estamos en el capítulo en el capítulo octavo a ver que no me equivoque yo capítulo séptimo perdón en el capítulo séptimo de la carta a los hebreos que es el documento dentro de la biblia que más destaca el cambio litúrgico de hecho la mayor parte del lenguaje en la carta a los hebreos es un lenguaje litúrgico entonces mira lo que nos dice si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico pues bajo este se le dio la ley al pueblo que necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón hebreos capítulo 7 versículo 11 que nos está enseñando esto que el sacerdocio levítico tenía un límite y cuál era ese límite mira lo que dice aquí si hubiera sido posible alcanzar la perfección claramente es una afirmación retórica que indica que mediante el sacerdocio levítico que es el sacerdocio de la repetición no se llega a la perfección claramente ese es el sentido no se puede llegar a la perfección así entonces el sacerdocio levítico no avanza Cristo es el momento en el que se rompe ese ciclo se revienta esa cuerda y se abre una realidad nueva sigamos leyendo cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley en efecto Jesús de quien se dicen estas cosas tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec era de otra tribu de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar Cristo es de la tribu de Judá no de la tribu de Leví es evidente que nuestro Señor procedía a la tribu de Judá y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano sino conforme al poder de una vida indestructible entonces la liturgia cristiana reúne la repetición y la superación del tiempo es decir el ritmo y el acontecimiento acontecimiento con A mayúscula el acontecimiento que rompe el tiempo esto se ve magníficamente en la resurrección la resurrección la resurrección implica que se rompió el tiempo se acabó se rompió el tiempo de él se da testimonio tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz ya que no perfeccionó nada y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios vale la pena para los que estén más interesados vale la pena profundizar en la carta a los hebreos sobre todo en textos como estos del capítulo 7 pero por ahora nos vamos a quedar solo con esos versículos hebreo 7 del 11 al 19 ahí están los elementos fundamentales entonces tenemos una superación de la repetición es decir el ritmo no puede quedarse simplemente como repetición el ritmo es más que la repetición ¿qué novedades aporta el Nuevo Testamento? con el Nuevo Testamento llega lo único lo irreversible lo definitivo fíjate que cuando uno se queda solo en el ritmo el ritmo se puede volver repetición el Nuevo Testamento nos recuerda que el ritmo es crecimiento como de hecho debe suceder también en el plano puramente humano pensemos con el ejemplo que di antes pensemos en el caso de la pareja que se ama cada año celebran su amor pero la idea no es que este año te quiero exactamente igual a como te quería el año pasado todos entendemos que el ideal es que el amor va creciendo y va madurando o sea que el movimiento completo no es el círculo que se repite diríamos casi estérilmente sino que la imagen de la liturgia es más bien la espiral que va subiendo que va ascendiendo pero también la espiral se queda corta porque lo realmente único rompe la espiral y la lanza hacia la eternidad bueno terminemos estas reflexiones sobre que celebrar y la perspectiva bíblica todo esto se puede profundizar muchísimo y yo espero que a ustedes les surge ese deseo de meterse más en los textos sobre todo ya dije Levítico 23 Hebreo 7 espero que les nazca ese deseo pero nosotros en nuestro curso pues tenemos que seguir avanzando terminemos si con una pregunta ¿qué diferencia la liturgia bíblica de las liturgias religiosas del paganismo? entonces respondemos en el paganismo que se destaca porque también los paganos tenían sus propias celebraciones en el paganismo se destaca el recurso a la fábula y usted se da cuenta que en la Biblia toda celebración tiene su raíz en un acontecimiento real en un acontecimiento verdadero en la Biblia y en general en nuestra fe nunca se celebra la ficción por favor tomar nota de eso nuestra liturgia nunca celebra ficción nunca en cambio en el paganismo sí por ejemplo había muchas celebraciones que tenían base real base verdadera por ejemplo el recuerdo de batallas o el aniversario de la entronización del emperador esos son acontecimientos reales pero luego también nos damos cuenta que los paganos muchas veces celebraban fábulas vamos a celebrar a Rómulo y Remo y la loba aquella hombre ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? ¿cuál es la realidad de eso? no, eso no tiene realidad entonces en la liturgia todo tiene un fondo de verdad lo cual es muy importante porque nos lleva a uno de los criterios fundamentales de la liturgia y es precisamente la verdad verdad en todos los aspectos la verdad es que por ejemplo hay un ministro que es el ministro apropiado para celebrar ese sacramento este servidor que les habla pues yo he recibido el orden sagrado en su segundo grado que es el de presbítero eso quiere decir que yo sin delegación especial yo no puedo celebrar el sacramento de la confirmación si llega alguien aquí a la puerta del convento yo llego allá y le digo yo te confirmo la fórmula que hay que decir pues lo que hice fue burlarme del sacramento pero no hay sacramento entonces la verdad es un criterio litúrgico fundamental verdad del sacramento también es que las cosas se celebran de acuerdo con un ritual y en ese ritual hay unos elementos que son esenciales si yo tomo galletas saltinas y digo que voy a celebrar misa con eso estoy burlándome de la eucaristía no la estoy celebrando y así sucesivamente entonces la verdad es un criterio fundamental no celebramos otra cosa segundo en las celebraciones paganas con mucha frecuencia hay espacio para la crueldad en la antigua Roma y durante siglos enteros la crueldad era parte de la celebración como se nota por el coliseo romano los famosos ludi es decir los juegos juegos gladiatorios que implicaban muerte muerte tiene que morir tiene que haber sangre la palabra crueldad viene de una expresión que se utiliza en latín cruor cruor es otro nombre para la sangre crudelis es el que tiene apetito de sangre cruel crudelis es que derrama sangre nosotros nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz pero claramente lo que celebramos es la victoria sobre la crueldad no la crueldad tercero la celebración pagana siempre tiene una apelación al exceso la comilona lo que llaman en algunos países el atracón llenarse llenarse de comida para los romanos había que comer muchísimo como el cuerpo no aguanta tanto entonces era ritual que la gente tenía que salir del banquete vomitar para poder seguir comiendo la ebriedad la promiscuidad sexual la orgía con mucha frecuencia son parte del paganismo de la celebración pagana y de otros movimientos en algunas ramas del gnosticismo se ha presentado lo mismo la celebración cristiana es sobria es casta no trae exceso ni invita al exceso por eso lo fastidioso que resulta para muchas personas aquello de que llega un momento de celebración y entonces bueno tenemos la misa y después una comilona está bien que haya una comida abundante y deliciosa pero hay que tener cuidado con que no empiece a paganizarse la liturgia y la otra gran diferencia que queremos destacar y con esta terminamos es que en las liturgias propias del paganismo a menudo hay un uso puramente político cuando llega esa gran inauguración del coliseo romano entonces ese es un acontecimiento político por algo tenemos esa expresión pan y circo ¿no? circo o chirchenses pan y medchirchenses ¿qué está indicando? está indicando ese fiestonón esa parranda como a veces se dice en Colombia esa parranda pero eso tiene un papel político un papel político de lo que se trata es de asegurar la popularidad del emperador y a veces no era el emperador a veces eran aristócratas cuando te pones a pensar que la entrada al coliseo romano era gratuita había que adquirir unas especies de credenciales pero las llamaban tabele unas tablitas pero esas tablitas eran gratis la gente no pagaba entonces imagínate lo que vale organizar unos juegos gladiatorios dinero de hoy esos eran muchísimos millones ¿a cuánta gente hay que pagarle más las fieras más comprar esclavos más no sé cuántas cosas pero había gente en la antigua Roma que tenía muchísimo dinero y aseguraba su popularidad de esa manera entonces hay un uso político hay que tener mucho cuidado porque también lo religioso puede volverse un instrumento de lo político por estos días que se está viviendo proceso electoral en los Estados Unidos de América pues eso está sucediendo entonces te das cuenta que hay algunos hay algunos sacerdotes que acompañan o acompañaron a la convención demócrata y hay otros sacerdotes también católicos acompañando la convención republicana hay que tener cuidado tener cuidado no ser idiotas útiles tener cuidado de no permitir el manoseo de lo religioso para asegurar una victoria política son temas delicados pero fíjate que ya aparecen sugeridos ahí bueno ese es nuestro recorrido nuestro recorrido sobre las fuentes bíblicas de la liturgia y yo creo que hemos encontrado elementos bastante interesantes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo